Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Abuelas, le cuento, hola, hola, Silvita. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿estés? Yo un día más de esperanza para todos, como le digo. Qué linda la esperanza. Y un beso grande a los que me siguen hace tantos años. Bien ahí. Y un beso especial para las cocineras del centro de jubilados. Ajá. Mujeres que día a día hacen maravillas para que un abuelo que necesita coma un plato de comida caliente. Bien. Dios las bendiga a sus manos. Bueno, hoy voy a tocar un tema que ustedes saben que yo no escribo ni leo de otro lado. Es un tema simplemente mujer y todo lo que implica a su alrededor ser mujer. Hablar de mujer sería pensar en cosas hermosas, en el canto de los pájaros, en una flor, en fertilidad, en amor, en respeto. Pensar que de una mujer Dios nos dio a nuestro creador. Pero vivimos en un mundo tan confundido, tan malo, que hoy en día la mujer no es respetada. Desgraciadamente su nombre para muchos no significa nada. La mujer única últimamente es degradada. Todos los días escuchamos mujeres violadas, insultadas, violencia de género. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en la esencia de la palabra mujer? Todos esos que le hacen mal a una mujer, que día a día hay más agresión. ¿No piensan que ellos nacieron de una mujer? Hoy en día la naturaleza con sus problemas, la guerra, todo eso, pero no puede confundirse con la palabra, con la esencia de una mujer. Hoy escuchamos, yo he escuchado y todos, cuántos matrimonios, cuántas familias hablan de su abuela, de su madre, diciendo, Ay, mira, tu mamá o mi mamá me tienen cansado, rompen todo, se confunden al hablar, a veces no llegan al baño. Bueno, tenemos que pensar qué hacer con esta mujer, porque no la podemos tener más en casa. Ahora yo le pregunto, si en una casa hay un rincón para una planta, una mascota, ¿Por qué no hay una silla para sentar a esa mujer, a esa abuela, tomarla de la mano, besar su frente y decirle gracias por darnos la vida? Hoy se piensa en muchas cosas mundana, pero no en todo eso que dio la vida, simplemente una mujer. Tenemos que sentirnos orgullosas y al mismo de orgullosas respetar a otra mujer. Tenemos corazón, hay gente que no tiene corazón, que no la respeta, que hace valorarse como si principalmente los hombres, que fueran doble de altura en todo sobre ella. En esa mujer, en esa anciana gastadita, en esos ojos transparentes, está toda la esencia de nuestra vida. Respetemos a la mujer. Bueno, eso es lo que pienso yo, es para reflexionar. Es para reflexionar, claro que sí. Y algo más antes de dejar este espacio, yo les quiero decir que la vida hay que agradecer, hay que honrar la vida, porque es hermoso honrar la vida y no llorar la muerte. Por eso, sigámonos cuidando, porque este virus anda volando en el aire con un vuelo muy rápido, sigámonos cuidando. Honremos la vida y no lloremos la muerte. Honremos la vida, no lloremos la muerte. Bueno, hasta que Dios me dé otro momento hermoso para comunicarme con ustedes, que siempre desde que estuve hace años me han respetado mis ideas y mis palabras. Si dejé unos meses fue porque necesitaba un tiempo para mí. Todos tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra vida y la vida de los demás. Pero hoy he vuelto con un corazón abierto y con todo lo hermoso que les puedo dar, porque la esperanza no murió. Todos los días hay un día más de esperanza. Siempre hay un día más de esperanza, claro que sí. Al despertarnos nosotros, al abrir los ojos, pensemos todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, y pidamos por los que están en estos momentos. Hoy en día yo, una señora mayor, golosa como todos me conocen, cada vez que me voy a poner algo rico, pienso yo, dándome este gusto, y cuántos niñitos no pueden llevarse un pedazo de pan a la boca. Pensemos en eso también. Amor, ayudar, rogar, porque todo eso termine. Bueno, nada más. Felicidad y esperanza para todos. Esperamos la... ¿Cuándo usted disponga? Encantados, ¿eh? Gracias. Muy amable, muy amable. Los quiero mucho. También nosotros. Un abrazo grande. Un beso para todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Silvia Belcore, la abuela, cuenta cuentos.